. . . . 6 Juancho es el ultimo Digger Ya va voy 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 1 con 0,3 Más la de Juancho pues Entre 2 2 2 En serio 1 con 0,3 mentira no te creas Ah Yo te voy a decir algo yo me conseguí aquí 2 abajo tocaisimo Dios marico lo dejó una bala Lo dejó una bala Lo dejó una bala Lo dejó una bala Me mató un mardito Mi mardito fuego me mató A ver que me quedé vagado No, me mató